Oye me dijo Candela que le gustaba Tu chirena con la chirena se la bailaba Vamos a carmela, vamos a arcos Pa' que me dames con tu reboto Vamos a carmela, vamos al río Pa' que me dames que tengo frío Y en la colonia de Miravalle también el zapatea bonito A mí me dijo Candela que le gustaba Siempre tocó la chirena se la bailaba A mí me dijo Candela que le gustaba Si le tocó la chirena se la bailaba Vamos a carmela, vamos a arcos Pa' que me dames con tu reboto Vamos a carmela, vamos al río Pa' que me dames que tengo frío Y como dice el pariente Y échale rica Y no se la van a acabar, oiga No falta Y tú te aclaro Del puro sabor Y arriba imperio Oh,ostat que le gustaba Oh, compartiré Juez no es No, es increíble Y no se la van a estar Eso lo Se la van a pasar, les doces que gustaba ¿Cómo cante nuestro caba? ¡Ah! Entonces no, faltan les doces que gustaba Mira Carmela baila, compa y el vaca Vamos Carmela, vamos a todo Pa' que me cae con todo el voto Vamos Carmela, vamos a todo Pa' que me enseñes a navegar Pa' que me enseñe a navegar Y suelta el sabor Y siga bailando En esta bonita tarde Basta y sus teclados El caballero que le canta el amor La música de chilena Y sígale bailando, primo Y el que se canse Va a poner las chelas Eso es hasta que se acaba Eso Échale marimo Tengo la vida en mi hijo 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 Yo le pregunto qué ha cumplido, yo le pregunto qué ha cumplido ¿Cuánto vale una patrina? Dile con que sos un grito, lo que vale una gallina Yo pasaré uno y medio, aunque la broma se apita Maricona de la para arriba, maricona de la para abajo Maricona de la para arriba, maricona de la para abajo Maricona de la vida mía, maricona de la para abajo Maricona de la vida mía, maricona de la para abajo Maricona de la para arriba, maricona de la para arriba, maricona de la para abajo Empezó a orar el frío, estaba escribiendo un ciego lo que el mundo le decía Y eso tocaba huyendo, pasó tanto al otro día La rincona de la paladina, la rincona de la paladina La rincona de la paladina, la rincona de la paladina La rincona de la vida mía, la rincona de la paladina La rincona de la vida mía, la rincona de la paladina ¡Bien hecho el sabor! ¡Y esto es el curso amorcito! ¡Bien hecho el sabor! ¡Ay no más! ¡Ay no más!